La Lida es la Realidad Tu cuerpo lo de palpar Lo pienso y no hay nadie más Lo pienso y no hay nadie más Arte, arte, arte Mami, dime que prefieres Al final del día y aunque poco calme Yo estoy el único que está pa' levantarme Añoro los momentos que formaste parte Pero me sigues estimando que olvidaste El camino que me hiciste cruzar Los retrasos que quedan de mi Difícil reparar Una vez y otra vez Yo estoy dispuesto a escuchar Aunque cada palabra se clave igual que un puñal Y no, no sé qué hago aquí El agua hasta el cuello Seguro que voy a morir No es que te veo importar Solo lo quería decir Y yo Oh Solo quería decírtelo La Lida es la Realidad Tu cuerpo lo de palpar Lo pienso Lo pienso y no hay nadie más Arte Arte, 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 arte Eres No es que te veo importar No es que te veo importar Solo lo quería decir Y yo Oh Solo quería decírtelo ¿No? No es que te veo importar Pues No es que te veo importar Y yo No es que te veo importar Gracias por ver el video.